Al paso de vencedores, forjadores de una patria que al progreso se encamina con valor que no declina tu soldado ecuatoriano más está lleno de gloria has forzado nuestra historia con este amor y sacrificio en la mano has forzado nuestra historia con este amor y sacrificio en la mano cuantas jornadas se dieron, leyendas que se escribieron esforzando a su grandeza y esa firmeza de amar a la patria tu soldado ecuatoriano, celoso guardián, amigo y hermano tu soldado ecuatoriano, celoso guardián, amigo y hermano cuantas jornadas se dieron, leyendas que se escribieron esforzando a su grandeza y esa firmeza de amar a la patria tu soldado ecuatoriano, celoso guardián, amigo y hermano tu soldado ecuatoriano, celoso guardián, amigo y hermano a su grandeza y esa firmeza de amar a la patria tu soldado ecuatoriano, amor y sacrificio en la tierra la juventad de amar Huawei y Pictures, effective deengeable tu soldado ecuatoriano, celoso guardián, amigo y hermano